Venga, vamos con la magra. Venga, vamos con la magra. Venga, vamos con la magra. Aquellas que un día errantes también supieron volar. Hasta la blanca paloma por momentos dejará. Ese divino Rocío, solo por tu eternidad. Como la Virgen de Breta, ahondos con devoción. Te llevan los costaleros murmurando una oración. Y esos bravos barilmenos te cantan por no llorar. Una salve rociera. Rocío, pa' ti no más. Te vas. Cubierta en un manto. Candalucía te bordó. Y la bandera de mi espalda. A tu cuerpo se arraza. ¿Qué no daría ni por alcanzar de nuevo la arena de la plaza? Y entre un leve susurro de caracol asiana. Escuchar de nuevo tu voz. Dios mío, tu voz. Si amanece y ves que estoy dormida. ¡Qué presagio aquel final! El mundo entero te llora repitiendo aquel cantar. Miedo. Tengo miedo. Miedo. De perderte. Se ha metido. ¡Halve mía!